Explosiones ensordecedoras y disparos constantes rompen el silencio de las calles. Mientras los destrozos se acumulan... No me creo que aún estemos así. Parece una repetición de una película antigua. ¿Cuándo aprenderemos que con intolerancia perdemos siempre? Necesitamos evolucionar y buscar otra forma de avanzar. Y oír la voz de la razón. Que siempre nos dice, eh, que el mundo necesita paz. Porque nadie merece vivir en una guerra. Merecemos poder andar en paz. Sin miedo. Sintiendo que la vida es respetada. Sabiendo que cuando las diferencias se resuelven con paciencia, el resultado es la paz. La paz que crece con cada gesto de responsabilidad y afecto. La paz que nos hace más conscientes. La paz que crea amabilidad y sonrisas verdaderas. La paz que puede curar el mundo. La paz en el tránsito empieza por ti.